En cada año hay un pueblo o ciudad que está considerado el menos próspero económicamente de su propia nación. Veamos cuál es la ciudad más pobre de cada país. Según el último estudio nacional Detroit es la ciudad de Estados Unidos con menos riqueza promedio en el país. En Argentina actualmente se considera a Concordia a su población menos próspera económicamente. Kinshasa en República Democrática del Congo está entre las poblaciones más pobres de todo el mundo. En España la que tiene menos ingresos por persona actualmente es Níjar en la provincia de Almería. De la República Dominicana es el municipio de Juan Santiago en la provincia de Elías Piña. Según los estudios Gelserkirchen es la población de Alemania con menos riqueza promedio por persona. En el país de Australia el lugar más pobre es el pueblo de Mungayala en el estado de Queensland. En Colombia los estudios dicen que es la localidad de Quibdó ubicada en el departamento del Chocó. En el Reino Unido se considera su lugar más pobre al pueblo de Jaywick en el condado de Essex. Entre los lugares menos prósperos de toda África está Bangui en el país de la República Centroafricana. Según los datos el lugar más pobre actual del país de Guatemala es San Gaspar Ixchil. En Rusia su ciudad actual menos próspera es la población de Toliatí. En la India su considerado pueblo más pobre de toda la nación es el conocido como Kunti. El municipio menos próspero de México está considerado Santos Reyes Yucuná en Oaxaca. De Italia según los datos la que menos ingresos por persona tiene es Ragusa en la isla de Sicilia. Uno de los lugares más pobres del mundo actualmente es Khartoum en el país de Sudán. En Venezuela se considera el lugar menos próspero a su población de Petare en el estado de Miranda. Según los estudios el lugar con menos ingresos por persona de Canadá es su población de Windsor en Ontario. Uno de los pueblos menos prósperos económicamente de Turquía es Mardín. La población actual menos próspera de Honduras se considera a San Marcos de la Sierra. Según los últimos datos en Suecia el lugar con peores ingresos medios por persona es su pueblo de Jokmok. Uno de los lugares más pobres de toda África es Niamey en el país de Níger. En Chile se considera que es su población de Saavedra en la región de la Araucanía. En los Países Bajos es la población de Pekela en la provincia de Groningen. La localidad con menos riqueza promedio en Puerto Rico es Maricao. Nara en el Japón es la población con menos ingresos medios por persona en el país. En Yamena en el país africano de Chad está entre las poblaciones menos prósperas del planeta. De Perú es un pueblo de Uchuracay ubicado en la provincia de Huanta. El lugar con menos riqueza por persona de toda Bélgica es St. Jos de Nút en las afueras de Bruselas. En el país de Corea del Sur se considera a la menos próspera del momento a la localidad de Gwangju. Una de las poblaciones menos prósperas actualmente en el país de Cuba es Cueto. La que presenta peores datos económicos en Francia es su ciudad de Roubaix en el norte del país. Brassaville en Congo está entre las ciudades más pobres de todo el mundo. En el país de Bolivia se considera actualmente a su población de Villa Tunari. De Portugal es su isla San Miguel ubicada en las Azores la que tiene menos ingresos por persona del país. La población actual menos próspera económicamente de Nueva Zelanda es Cawerao. En Panamá se considera a la que tiene peores datos a Canquintú en la comarca de Engabe Bugle. En Corea del Norte una de sus poblaciones menos desarrolladas económicamente es Hiesan. Entre los lugares más pobres de toda África destaca la ciudad de Nuakchot en el país de Mauritania. Una de las que tiene peores datos en el país de Ecuador es su localidad de Ambato. En el país de Austria según los últimos estudios su población con menos ingresos promedios es Gusing. De Pakistán según los datos del último año es su localidad de Keta. Se cree que en el país de Nicaragua es la población de Prinzapolka. Entre los lugares de Ucrania con menos ingresos por persona está la ciudad de Ternopil. Una de las ciudades más pobres del mundo es Conakri ubicada en el país de Guinea. Se cree que la población actual de Brasil con menos ingresos por persona es Nina Rodríguez. Se considera al pueblo más pobre de toda China a Xiao Wancheng en la provincia de Hebei. Según los datos actuales el lugar con más pobreza del país de El Salvador es Aguachapán. El pueblo con menos ingresos por persona de Sudáfrica es el de Mount Eilif. En el país de Egipto la que presenta unos peores datos en la nación es la localidad de Asiut. En el país de Paraguay según los datos oficiales una de las que tiene más pobreza es Caguazú. Se cree que Limón es la población menos próspera económicamente del país de Costa Rica. Melo en Cerro Largo es una de las poblaciones que tiene menos riqueza por persona de Uruguay. Una de las ciudades más pobres del mundo actual es Ouagadougou en el país de Burkina Faso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!